Bien, estamos ahora con Juan Manuel Lámbarri, gerente del área de ingeniería y construcción de Gran y Montero, que ha otorgado ya los premios del premio Gran y Montero, que se revisa todos los años. Y también estamos con el ganador, o uno de los ganadores de este premio, que es Gonzalo Rosselló. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Buenas noches. Primera pregunta, Juan Manuel. ¿Ustedes son una empresa B? Bueno, gracias a haber llegado unos minutos antes, he podido conversar con la persona que has entrevistado. Y sí, consideramos que somos una empresa B, y te lo voy a poder explicar un poco. Gran y Montero tiene 83 años de fundada, y el conocimiento es uno de los elementos más importantes de la empresa. Y consideramos que este país tiene que ir girando de ser un mero exportador de metálicas primas, a irse considerando cada vez más en exportador de servicios. Y consideramos que la innovación es un tema elemental en el crecimiento de un país. Y desde hace seis años venimos otorgando un premio vinculado a la innovación aplicada en temas de ingeniería y tecnología de la información. ¿Gentes que presentan proyectos, ingenieros que presentan o empresas? El premio lo tenemos dividido en dos partes. Uno son ingenieros o empresas que presentan proyectos, y otro son tesistas recién egresados, muchachos recién egresados que también presentan proyectos. Tenemos dos categorías de premio. Más o menos este año hemos tenido 30 ponencias en cada uno de los sectores, y la verdad que cada año va teniendo más acogida, y lo importante es que una importante proporción también viene de provincias. Gonzalo Rosselló, ganador. A ver, cuéntanos, ¿con qué ha ganado? Bueno, ganamos nosotros con Vecinos 360, que es un startup de tecnología. Es básicamente una plataforma web y móvil que permite que los vecinos y la administración de edificios y condominios puedan tener mejor comunicación y gestión de las finanzas, la seguridad, el mantenimiento, la confianza. ¿Del edificio? Del edificio o del condominio. Ah, qué interesante. Sí. ¿Ya se lanzó? Sí, hace un año y medio más o menos lanzamos. Estamos trabajando más o menos con 80 comunidades actualmente que pagan por el servicio. Y la idea es masificarlo, ¿no? Nuestra intención es crear proyectos que puedan crecer en el corto plazo, ¿no? Entonces la tecnología es un vehículo fundamental para poder lograr eso, ¿no? De acuerdo. Y esto debería poder aplicarse no solamente a la administración de edificios, sino a otras administraciones comunes, ¿o no? Sí, de hecho, el tema de la propiedad compartida es en realidad el problema, el meollo del asunto. Pero lo cierto es que cuando uno crea un proyecto de este tipo es bien importante que entiendas bien el comportamiento y los hábitos del público al cual te estás dirigiendo. Entonces, a veces la tecnología puede ser replicable para diferentes segmentos o para diferentes necesidades, pero la manera de llegar a ese público es diferente. Entonces lo ideal es acotar los proyectos a un segmento específico, ¿no? En este caso, nosotros estamos orientados a todo lo que es el tema inmobiliario, digamos. Mobiliario, claro. Sí, pues efectivamente porque se me ocurría, pero eso ya hay que irse al otro extremo, ¿no? Bien difícil de pensarlo. Las comunidades campesinas, por ejemplo, que son pequeños propietarios en realidad, pero que tienen ciertas funciones en común, tienen que hacer ciertos aportes en común, en fin, administran en común. De hecho. Entonces, este... De hecho, funcionalmente es la misma problemática y la misma necesidad, pero llegar a ellos es un discurso completamente diferente, ¿no? Yo creo que es completamente, claro. Esa es otra cosa. Bueno, felicitaciones por eso. Muchas gracias. ¿Y qué otros proyectos ganaron? Si nos puedes contar rápidamente. A ver, yo quisiera complementar porque me hablaste de las empresas tipo B. Las empresas B. B. Y nosotros este tema lo venimos impulsando con fuerza, pero adicionalmente tenemos un portal de ingeniería, que también viene trabajando hace más o menos cinco o seis años, que tratamos de canalizar a través de ahí las investigaciones que hay en ingeniería. Y tenemos un convenio con Fe y Alegría, donde desarrollamos técnicos para la construcción. Entonces, estamos bastante integrados con la sociedad en la línea de la educación. ¿Con los colegios? ¿Fed y Alegría? No, no. Los colegios son los suministrados. Es decir, los colegios de Fe y Alegría tienen muchos alumnos, 70 mil o 80 mil, y hemos hecho un convenio para que cada año tenemos 100 alumnos que los preparamos en actividades técnicas de la construcción. Ah. Entonces, es un convenio mixto. Eso lo hacemos en San Juan de Miraflores, en un local cedido por Fe y Alegría, pero de alguna manera administrado de manera conjunta con nosotros. Ah, qué bien. Entonces, por eso quería responder que sí, esto es una cadena de cosas, y el premio es uno de ellos. Nos interesa mucho lo que Gonzalo ha manifestado, porque hoy en día se hacen condominios de 3 mil, 4 mil viviendas, y saber preservar el valor de tu vivienda es realmente clave. ¿Condominios de 4 mil viviendas? 3 mil, 4 mil viviendas, efectivamente. En el Agustino desarrollamos nosotros uno de 3 mil 800 viviendas, y justo le comentaba a él que sería interesante poder introducirlo, porque ayudaría muchísimo a mejorar las capacidades de administrarlo, digamos. Ajá, qué interesante, claro. Nunca salió lo de Coyique, ¿no? Nunca salió, ¿salió qué? ¿Hay un gran proyecto de vivienda en Coyique? No, se está construyendo. Ah, se está construyendo. Se está construyendo por etapas, sí. Ah, por etapas. Eso también es una cosa enorme, ¿no? Sí, esto llega a ser como del orden de 5 mil, tengo entendido. Ahora, el gran tema en el Perú es la planificación urbana, que no existe, ¿no? Entonces todo se desarrolla por invasiones, y eso es una cosa que a la larga resulta costosísima. ¿No pueden ustedes aportar en algo para eso? Es decir, cómo hacer para... Estamos saliendo un poco del tema, pero yo creo que el nuevo gobierno está con bastantes iniciativas al respecto, y vamos a querer o queremos ayudar mucho en el tema del agua, y vamos a lograr, creo yo, aportar en general el gremio de la construcción para un ordenamiento urbano y que mejore la calidad de los peruanos. Porque ahora se está hablando de que el país, ¿de dónde va a sacar capacidad para volver a crecer a tasas altas? La competitividad de las ciudades. Lima es una ciudad enorme, si fuera competitiva, eso agregaría un plus al PBI, tremendo. Y entonces, por ejemplo, ustedes tenían el proyecto este del corredor Javier Prado, que fue frenado por el Ministerio de Economía y Finanzas, eso no se... ahora con un nuevo gobierno no se podrá... Bueno, la verdad es que... Es una iniciativa privada, eso era una inversión privada, ¿no? Sí, seguimos con el tema. Vamos con mucho tesón, lleva 18 años, 18 años, lleva 18 años, pero cuando impulsamos otros proyectos, también nos hemos tomado muchos años y creemos que más tarde, más temprano que tarde, pues esto se va a hacer una realidad y vamos a poder contar con una vida urbana. ¿No han retomado contacto? Sí, 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 las cosas... no estoy yo vinculado directamente al proyecto, pero las cosas van caminando en buen sentido. Ojalá, ojalá, porque necesitamos esas cosas, esos proyectos, además para reactivar un poco la... Y Lima necesita ser articulada, pues, ¿no? Para ser mucho más competitiva, para ser mucho más eficiente, ¿no? La movilidad sea más eficiente. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias a Juan Manuel Lámbarri de Gran y Montero y a Gonzalo Rosselló. Felicitaciones una vez más por ganar este premio, el premio Gran y Montero. Gracias. Bien, con esto nosotros nos despedimos hasta el día lunes. Buen fin de semana. ¡Gracias!